Los ejemplos son muchos en casi todas las zonas amarillas del cantón. Pocos se respetan el no estacionar en estos sectores, por ejemplo, frente a la municipalidad. La raya amarilla bien pintada y para evitar cualquier duda, una señal vertical le reafirma que no se puede parquear en este sector. Pero vean lo que pasó. Don Alexander, cuénteme una cosa. Usted se parquea aquí en línea amarilla. Usted sabe que es línea amarilla. Cuénteme, ¿por qué se se parquea así? Bueno, sabemos que de antemano es prohibido. Desde que está marcado amarillo es prohibido estacionarnos. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es el espacio donde estacionar. San Isidro es un problema venir a farmacias, ferreterías, lo que usted busque, porque no hay donde parquear. Parece que esta tarea es un caso perdido. Casi nadie respeta la señalización y cada vez son más carros los que ocupan ambos lados de la calzada. Eso ha surgido no solo acá en Pérez de León, sino que a nivel nacional. Mantenemos la problemática con el tema de estacionamiento. Lamentablemente nuestra labor va a seguir siendo el de sancionar. Sí, llamar por favor a la gente del cantón. Recordemos que están las paradas de taxi, que es donde tenemos más quejas de la parte del transporte público. Y es que los conductores se la juegan a que les hagan una infracción. O se la siguen jugando porque nunca les hicieron un parte. ¿Hecho un parte alguna vez por esta situación? No, todavía no. Por eso es que me la juego, ¿verdad? Una decena de multas se hacen cuando se realizan los controles de parqueo. Entonces por lo menos por control sí se están haciendo de 10 a 8 boletas de sanción. Aprovechamos también para sancionar lo que es el tema de los vehículos estacionados en la zona para discapacitados. Para muchos falta de cultura, para otros falta de información. Lo que sí es cierto es que la raya amarilla es para los conductores una raya invisible. ¿Qué es lo que 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 es lo que